cocinando con maría quiero presentar las gorditas ya están listas todas y que más con un vasito de leche y que nos va a probar yo el chapulín retomado de colorado le di un plato muy grande para una redonda bueno aquí tenemos la leche servida de vaca tiene que ser de vaca no de burro ni de chivo y vamos a probar tenía muchas que no las probaba las exquisitas gorditas de maría miren cómo quedó quiero decir que esto fue actuado porque maría me dijo que le dijera así chismoso chismoso ok este vamos a probarlas las gorditas de trigo está desde la mañana haciéndolas y ahorita llegué y me ya lo tiene hechas te salgo la palabra maría que les dije que nada venía a comer están como deli deliciosos Bueno, espero y les guste la receta. Saludos desde California, Cocinando con María. ¿Ya no quieres decir algo? Porque... Tome mucha leche. Para que se pongan fuertes. Como yo. No puede ni hablar. Yo quiero Taco Bell. ¿Qué? No, no. Pues muy sabrosas las gorditas de María. Los invito a que las preparen y las prueben. Y tomen video y después nos lo mandan para ver si las prepararon. Ahí vienen más recetas y después voy a México. Les voy a traer más recetas de México. Y pues aquí a ver qué dice. Va a ir a México y no me va a llevar. Así que voy a tener que hacer otra vez los frijoles de lata. O también si alguien tiene una receta que quieran que yo haga mientras que María está en México. Pues mandenmela porque no quiero morirme de hambre. Ya me dijeron que las sopas causan cáncer porque las meto en el microondas. Y pues cuando hago los frijoles en lata. De lata. Ando quemando la cocina. Así que sugerencias por favor. Que te manden unas recetas. Unas recetas fáciles. Y ahora pues chiste. 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 Ahora si lo cuento. ¿Todo? ¿No tienes otro? ¿Por qué nunca me ibas a contar de Tarzán? ¿Por qué no? Ok pues. Este era un perrito que se llamaba Pegamento. Se cayó y se pegó. No sé. No sé. No sé. Es que no me hacía otro. No sé. No sé. Mercé Mosqueda. Y Soledad Hernández. No los cambies el nombre. Si alguien conoce que en Tijuana, Baja California conoce alguna familia de ese apellido. Pues me lo saludan porque son mis primos y tíos. Este fue un anuncio social De Cocinando con María Ajá, exactamente Como el tío Gambollín Yo les iba a contar cuando yo era cholo Mira, estoy tatuado Qué orgullo Era cholo en México Y como no tenía para comprar pintura Pintábamos las paredes con cal Y con el dedo Porque no teníamos brocha Agarramos la cal Y con el dedo les poníamos Este, lo que poníamos Pero luego lo seguían los contrarios Y ya estaban llorándolo luego De miedo Los contrarios lloraban, sí Tú, de miedo Yo Sí No, eso no Porque nos van a becar ¿A qué? Nos van a becar Ay, yo quiero una beca Vetar O vetar Yo creo que becar Ya lo voy a cortar porque no, no, no Como que no Él quería contar mis aventuras de cuando era cholo Ya me aburrió Es que cántale, Cocinando Cocinando con María El tri Cocinando con María Hasta la próxima Y digan Que me gustó Y tomen mucha leche La leche es buena A veces los chistes están bien Pero a veces no Así es que pásennos las por esta ¿No? ¿Verdad? Por esta que Ay Sí, perdónenlo Para la otra Ya me voy a comer Bueno, pues Hasta la próxima Dedito arriba Y digan Que les gustó ¿Qué? Para arriba No le hagan caso Díganle que a él no les gustó Díganle Critíquenlo a él Es que Dedito para arriba Y digan Me gustó Y suscríbanse al ladito Bueno Hasta la próxima Ya me corté un chiste Que eras tú Hasta la próxima Que tenía su hijo Tito Y cuando le llamaba Le decía Hijo Tito Ven Bye No te entendía Adiós Hasta la próxima Era su hijo Tito Chiste Chiste Naco Adiós Adiós Apenas me estoy inspirando Y me cortas Bye Hasta la próxima